Gracias por acompañarnos también esta mañana y desde luego agradecer de manera muy particular a nuestros amigos que nos acompañan en esta mesa, quienes discusieron de su tiempo para venir desde fuera y así acompañarnos desde diferentes ángulos para ofrecernos una panorámica de Pachuca, su pasado, el presente y el reto del futuro que estos habitantes estarán afrontando, como en una filigrana en plata haciendo honor al origen. También el de la vida cotidiana que le ha dado identidad a los habitantes del estado de Hidalgo, haciendo un recuento de sus gobernadores y sus obras en el ámbito educativo y social, se incluyen artículos sobre el archivo histórico del Museo de Minería, así como del Patrimonio Industrial Minero de Pachuca y Real del Monte, instituciones que junto con la Fototeca Nacional de Pachuca, conforman centros culturales importantes en la ciudad de Aníbal. Una vez que identificamos lo valioso de este libro, debíamos insistir en su publicación. No era cuestión sólo de voluntad, después llegamos a ver el tema del presupuesto, que era un tema fundamental, importante, también tenía un costo, no un costo, porque además es una magnífica edición y entre mayor calidad de edición, obviamente se complige el tema del recurso, pero debimos insistir también nosotros en programar este presupuesto por una sencilla razón. ¿A qué, independiente del labor que ya está resaltado, las magníficas intervenciones de María Teresa Arquín, que muchísimas gracias por sus comentarios, de Carla Martínez e Isabel Saldaña, independientemente del contenido, ¿para nosotros qué significa, qué significa como pachuqueños poder aportar una obra a esta naturaleza? Para mí, en la vida de una institución, en la vida de una nación, en la vida de un país de 144 años, todavía no son muchos. Todavía hay muchas relicencias de nuestro pasado ligado al Estado de México. También es motivo del mundo.